¡Hola! ¿Estás interesado en conocer más sobre la Unión Europea? ¿Sabes cuáles son tus derechos como ciudadano de la Unión? ¿Conoces cómo funciona el mercado interior y cuáles son las políticas regionales? En resumen, ¿eres ciudadano de la Unión Europea? Pues este MOOC te interesa. Ahora explicaremos todas estas cuestiones para que puedas conocer y ejercer tu ciudadanía.